Desde que Atala Sarmiento salió del programa Ventaneando, de TV Azteca, los rumores en torno a las razones de su despedida comenzaron a surgir y aunque en un principio se mencionó que Atala había traicionado a la televisora por ir a pedir trabajo a Televisa, la conductora siempre lo negó. Al principio tanto Atala como su ex jefa, Patti Chapoy, se mantuvieron al margen de la situación, pero en determinado momento, la una comenzó a despotricar en contra de la otra y ahora parece que es un cuento de nunca acabar. En esta ocasión, según un video del periodista Alejandro Zúñiga, René Franco despotricó en contra de Atala Sarmiento, por haberse burlado de su compañera, Aurora Valle, en pleno programa en vivo. Hace un par de días comenzó a circular en las redes el momento en el que durante la transmisión de intrusos Aurora Valle se echó una flatulencia sin querer, y Atala Sarmiento la dejó en evidencia al decirle, ¡ay, pero qué comiste! A Aurora Valle no le quedó de otra más que tratar de disimular y reírse del bochornoso momento. Aquí te dejamos el video para que sepas de qué estamos hablando. Creemos haber descubierto la estrategia de arroba c barra baja Armendariz para subir el rating de arroba intrusos o sit.twitter.com barra o qb8 irse el, la taquilla, arrobala. Taquilla, December 18, 2018 El mismo Alejandro Zúñiga dijo que Atala Sarmiento actuó mal, pues en lugar de ayudar a su compañera, la puso en vergüenza frente a todos los televidentes. Hasta el momento Atala Sarmiento no ha dicho nada al respecto, pero se espera que lo haga en las próximas horas. ¿Qué opinas de esto? Con información de Alejandro Zúñiga y la taquilla anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!